Por algo está para registrar la hora y no, los impactos muy mal, muy mal. Ya se es difícil, económicamente ya se es difícil. Yo lo uso todos los días, el colectivo, y no, no, va a ser más complicado, va a ser más complicado. No hay una medida de este gobierno nuevo que tire para el trabajador, porque para los que están en negro somos los que casi perdemos. Pero bueno, hay que seguir remándola. Voy a comprar nueva, ¿viste? Voy a comprar nueva y me lo registran y ya está. ¿Cómo tomó este aumento de colectivos y trenes desde hace unos días? Y yo creo que está bien, porque está muy desvalorizado el transporte, ¿viste? Está muy mal. Yo creo que lo que están haciendo está bien. Creo yo, ¿no? No sé, para otras personas. Yo creo que está bien. Una vez, dos veces a la semana y ya está. Mi trabajo lo tengo, soy independiente y lo tengo en casa, ¿viste? ¿No le va a impactar en su suelo o en...? Yo creo que para otras personas que hacen cuatro, cinco, seis viajes, están jodidos. Mal, si ponerle un sueldo mío es mínimo. Estamos ganando 240.000 pesos en mano. Y no te alcanza para nada. Y esto aumentando, ¿cuánto tenés que pagar el boleto mínimo? ¿300 pesos? ¿A cuánto se va a ir? Por él, tiene un viaje más largo, ¿cuánto se va? 400, 400 y pico. No te alcanza para nada. No nos va a alcanzar para nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que salir toda la calle, ¿viste? Yo tengo un empleo de limpieza, sueldo mínimo. Hace 14 años que estoy laburando. Y esto no va a dejar en la calle, no te alcanza para nada. Aumentan los alquileres, aumenta toda la comida. Menos los sueldos, aumenta todo. Todo lo que se le curra, aumenta. Y nada, o sea, no va la situación así. Peor, se va a poner peor la situación así. El tenernos esperando cuántas horas acá para... Una tarjeta sube. No tiene relación, mirá. Esto es lo que te crea esto, ¿ves? Todo va a ser así, todo va a ser peor.